Música Hola que pasa chavales, aquí os traigo un jueguecito Que diréis, que coño es esto, pues esto es Left 4 Dead 2 Y por qué, pues simplemente porque el otro día lo regalaban en Steam Y fui rápido, me di cuenta y dije, ah, vamos a cogerlo Y de que coño trata este juego, pues este juego trata únicamente de matar, matar y matar ¿Matar qué? Pues matar, ahí como lo estáis viendo de fondo, pues matar zombies Me he metido en el modo de juego de supervi... Está, a ver, está el modo campaña, este, lo otro Pero al que me he metido es el de supervivencia, que es en plan a los Call of Duty A sobrevivir hasta que te mueras, pero no va por ronda, sino va por tiempo No paran de salir de zombies por todos lados Y hasta que no, hasta que no... Es decir, va por tiempo, vaya, que no es... Vámonos, hostia, sí, una polla Yo voy a cogerme el achita Me voy a coger la... Ey, déjame moverme, coño La escopeta, ¿no? Sí, y voy a coger aquí esto Después aquí hay... ¿Esto qué es? Vomitona de boomer Bueno Cojo esto Botiquín ¿Esto qué coño es? Desfibrilador Desfibrilador Lo voy a pillar Bueno, he cogido de todo y no sé qué coño es nada Aquí voy a coger esto también ¿Por qué no? Y bueno Vamos a ver qué llevo Esto Esto que no sé lo que es Esto que es... Vale, 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 vale Ya sé lo que llevo Pero yo antes que el desfibrilador, la verdad Prefiero coger un botiquín Y le voy a dar ya la mierda esta Vamos a ver ¡Vamos! Creo que le he liado parda Porque lo de mi equipo Creo yo que no Que no querían que le diera Pero bueno ¡Hostia! Vamos, sube, sube ¡Sube! ¡Wow! ¿Por dónde vienen? Vendrán por ahí seguro Evidentemente, ¿no? No creo que vuelen ¡Hostia! ¡Dios! Sí, pero de un tiro le he volado Ya te voy a bajarle un poquillo el volumen a esto Porque estoy quedándome Un poquillo sordo Ahora, ¿no? Sí Ahora Ahora sí Podemos darle cago ¡Hostia! ¡Toda la peña de allí! ¡Uf! 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 ¡La de peña que hay! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vita ese peligroso ácido! ¡Vale! ¡Venga, máquina! Esta, al empezar Es más fácil que después Evidentemente Vamos a tirar ahí Eso Por si acaso Se acumula Hay mucha gente Para darles por el culo ¿Veis? Como ahí podéis ver Vamos a ver ¡Hostia! ¡Quita! ¡Bueno! ¡La hostia que se ha llevado, tío! ¡Me paga! ¡Hostia! No me jodas Que ha levantado ¡Uf! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ah! ¡No! ¡Coño! ¡Puto ácido! ¡Puto fuego! ¡Vamos aquí! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡No dispara a tu compañero! Entonces lo dejo ¡Qué puto zombie! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No me de! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Ira! ¡Mira cómo escalan por ahí! ¡Ven para acá, perrilla! ¡Hostia! ¡Chupadla! ¡Tú también! ¡Y tú también! ¿Esto que es munición? ¿O qué? ¡Hostia! Pues sí Vale, pues entonces Esta gente sabe jugar Porque Yo no sabía Ni dónde estaba la munición Ni nada de eso ¡Hostia! Vale, que tengo munición de fuego ¡Hostia! Pues está bastante guapa Vale, vale Ya decía yo ¡Joder! ¡Coño! ¡Gordo! Joder con el gordo ¡Guau, guau, guau! ¡Un hockey! ¡Está montando ayer! ¡Hostia! ¡Muere! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Muere! Ayuda a Heriux a levantarse Yo me cago en los muertos de Heriux ¡Hostia! 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 ¡Ayuda que me ha cogido! ¡Cabrones! Me mata Me mata Me mata fijo ¡Chiquillo! ¡Muero! ¡Muero! ¡Al carajo! ¡Puto hockey! ¡Ayuda! ¡Cabrones! Me habéis dejado aquí muerto ¡Joder puta! Y no me reaniman Ah, vale Ya decía yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guau! Me voy a curar Voy a tirar para allá eso Me voy a curar Si puedo Si no pues nada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sí, me estoy haciendo daño Lo sé Pero tío Está muy reanimada El colega este Porque vino ¡Ah! ¡Chuparla! El tío hace como el que recarga un montón de balas Pero no tengo ni una puta bala ¡Hostia! ¡Hostia la que me ha dado! ¡Hostia! ¡Hostia! He ganado medalla de bro ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Cúbreme! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Me he atrapado! ¡Pero hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Pero no te muevas! ¡Al carajo ya! ¡Sí, sí! ¡Al carajo! ¡No te rayes! ¡Ah! ¡Muere cabrón! ¡Ah! ¡Tira! ¡Tira! ¡Como he intentado matar las putas! ¡Puta! ¡Coño! ¡Cago en la hostia! Pues nada Aquí hemos perdido Cuatro minutillos ¡Jeje! Espero que os haya gustado No voy a grabar otra partida Ni nada O bueno ¿Por qué no? Pues voy a intentar grabar otra partida Y si no Si no la meto Pues nada Deciros lo típico Que si os les gusta mi vídeo Like, sub Y todo el rollo Y un kiss para todos vosotros Aunque aún así Voy a jugar esta A ver si los cabrones se quedan O se van ¡Hostia! Pues toma katana Voy a coger ahí una katana Rifle de asalto ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? No Yo quiero A ver, yo quiero Esto va a empezar ¡No! ¡No! ¿Para qué le das, gilipollas? Que no tengo ni botiquín ¡Desgraciado! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos para arriba, cabrones! Venirse para acá Si, toda la esquina ¿No, puta? ¿Condón? Nota, le da Le da la mierda esa Y se va corriendo El desgraciado ¿Será desgraciado de mierda? Voy a coger esto Lo voy a poner Por aquí Ahí lo voy a tirar ¡Oh, no! Creía que se iba a tirar Para abajo eso Pero no ¡Uf! Unos maletes salvados Sí, diréis ¿Y la escopeta es un poco falsa En este juego? Pues sí Pero es lo que hay Vamos a ver ¿Sube? ¿Subís? ¿Cabrones? ¿O qué? ¡Cabum! Coño, recarga Katana, tío Es que la katana Me motiva a tela ¡Para acá! ¡Hostia! 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 ¡Ayuda! ¡Dejarme! ¡Dejarme irme! ¡Pistote, puto! ¡Soy malísimo, tío! Ya nos han matado Míjate tú Nada, da igual Paso, no juego mal Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y fa Si os gustan Este tipo de vídeos Y nada Un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima, chavales Hasta luego